Amantes de las motos que no tienen para comprarse una nueva, como yo, les tengo una buena noticia. A partir de hoy lanzo esta campaña para todos aquellos que quieren vender su motocicleta y que no quieren verse perjudicados por las tarifas o las cuotas que les cobran los revendedores o por qué no decirlo, los malditos coyotes. Se acabaron los coyotes en mi canal. Hoy, a partir de hoy, a todo aquel espectador, seguidor o amante de las motocicletas que tenga la necesidad o que simplemente quiera ya deshacerse de su moto, yo le ofrezco mi plataforma para que la venda en mi canal de YouTube. Gratis, sin cobrarle un solo peso. Yo no soy coyote, yo no soy revendedor, yo no espero ganarme nada más que ayudar a la industria y ayudar a los que están buscando tener su primer moto o una mejor motocicleta. Y vamos a empezar con esta Indian, que no tengo la menor idea de cómo se llama. Hace mucho que no voy a la agencia, pero vamos a preguntarle al dueño porque ya no la quiere. Vamos a ver por qué ya no la quiere y si se va a poner a modo o no. Vamos a echarle un vistazo. No dejes nada de valor en tu vehículo. ¿Lo dirán por las Indian? No creo, ¿verdad? Eden, ¿cómo estás? Hermano, buenas tardes. Que estás vendiendo tu moto. Así es, estamos ofreciendo a la comunidad para que haya más personas que puedan tener la experiencia de viaje. Yo en lo personal, con esta moto, mis hijos, mi esposa, hemos viajado a muchos lugares. De hecho, el año pasado, en ella, unos buenos amigos, también Indian, nos fuimos hasta Mérida. Recurrimos 5 mil kilómetros en ida y venida. Con ella me he ido a Nayarit, a Puerto Vallarta, con mi esposa. Y la verdad, es una experiencia muy fregona. Entonces, es hora de... ¿De dejarla ir? Dejarla ir. Pero, ¿estás seguro? O sea, es que empezaste con lo sentimental. Sí. ¿Estás seguro que la vas a vender? Las cosas materiales hay que darles vuelta. Exacto, no te aferres a las cosas. Exacto. A los recuerdos, sí. Esos ya están ahí. Sin duda. Hay muchas fotos, muchos videos y mi familia, naturalmente, tiene también arraigado ese amor a esta moto. Bueno, a ver, primero, ¿no eres revendedor? No, de ninguna forma. No eres coyote. No, no, no. No tienes un negocio de compraventa de motos. No, no, no. ¿Esta moto es de tu uso particular? Es mía. Está mi nombre. ¿Y por qué la vendes? Porque necesito cambiar otro modelo. Lo digo, tengo la oportunidad ahorita de escoger otra línea, renovar, pues, la máquina. No quiere decir que no me guste esta, ni está mala, al contrario. ¿No te vas a actualizar? No voy a actualizar. ¿Te vas a actualizar? Sí, es. Ok, bueno, va. Véndenos tu moto. Ponte de aquel lado, mi estimado Edén. Dinos qué moto es. Obviamente es una Indian, pero yo no le sé todavía a los modelos de esta marca. Te explico. A ver. Dentro de la gama Touring hay tres modelos. Ok. Una es la Pursuit, que es un modelo que salió este año justamente. Ok. Y está la Roadmaster, que está la clásica y está este modelo. Y dentro de este modelo está la Limited y está la Dark Horse. Esta es la línea Roadmaster Dark Horse. Roadmaster Dark Horse. Roadmaster Dark Horse y es modelo 2020. Ah, está nuevecita. Tiene apenas tres años. Ok. Todavía tiene garantía, todavía tiene garantía extendida hasta julio justamente, del 2024. Entonces, con cobertura amplia. Ok, antes de hablar del precio, háblanos de ella. ¿Qué motor trae? Es un motor 1890 centímetros cúbicos, que traducido para los gringos son 116 pulgadas cúbicas. ¿1890 centímetros cúbicos? Así es. Ok, ¿enfriado por radiador? Es enfriado por aire. Trae un pequeño radiador enfrente, pero es para el aceite. Ah, ok. Y es enfriado por aire, trae todos sus accesorios originales, todos sus mantenimientos, trae amplias alforjas. Mira nada más. ¿Qué has echado aquí? ¿La ropa de la mujer? Calzones. ¿Sí? ¿No se quedaron por ahí? No, nada, ninguno. Los viajes no ocupan más que calzones. Para sanitizarme, güey, ahorita. ¿Y qué tal el tour pack? ¿También le llaman tour pack acá? Tour pack, es correcto. Este originalmente no trae esta parrilla, se va a ir, porque tenemos que alejar los agujeros. Entonces, muy útil y muy amplio. Muy amplio. Como en la mayoría de las marcas caben dos cascos, ¿no? Así es, dos cascos y pues cosas, ¿no? Lentes y calzones. Y pues algunos lugares que hemos visitado, ¿no? Ah, no manches. Esla. Ah, qué fregón. Yucatán, a Mérida. Tu bitácora de viaje. Cuatrociénegas, la Ciudad de México, a León, esto estuvo bien chingón, el año pasado justamente. ¿A la motofiesta León? Sí. Pero es de, dice, el 2020. Ah, es que cancelaron el 2020 y el 2021. Ah. Y los organizadores pues soltaron todos los souvenirs que no se iban a quedar con ellos. Ahí andaba yo también, ¿no? Nos topamos, fíjate. Ya fuiste a GoPro también, ¿eh? Y a la manzanita, ¿no? A la manzanita. Ay, yo vivo ahí y aquí. Ah, está fregón. Entonces, el que te la compre va a tener espacio para poner más, ¿no? Sí, para que le siga y se queden aquí. Exacto, exacto. Y si ya fue a estos, pues, o ya sabe a dónde tiene que ir. Exacto, repetirlos. Exacto. Qué fregón. Y bueno, tiene este el Tour Pack, también la alforja por este lado. Tiene estas luces auxiliares. Déjamelas, enciendo. Son LED. Sí, estas sí son Aftermarket. Acércate, cámara. Son Aftermarket, pero... ¿Por qué tenía aquí antes? Nada. Nada, estaba solo, estaba el hueco. ¿Atrás solo tenía estos stops? Sí, estos de aquí arriba y estas auxiliares. Estas... De instaladas, ¿eh? Trae su arnés incluido. Es decir, no hay que... No pele cables, nada. Todo está original. Su arnés ya va dentro del... Ok, no hay mexicanadas. No. No está puesto con mexicanadas. De ninguna forma, entonces... Pantallita TFT o cómo le llaman, ¿no? Ride Command. Es un Ride Command que... ¿Ride Command? Ride Command, sí. Acércate, cámara. ¿Presúmela? Se parece mucho a las que traen las Razers. De hecho, es un sistema muy similar por la Polaris. Trae GPS. Ok. Trae, por ejemplo, también puedes ver... Si traes el intercomunicador en tu casco, puedes también ver quién te está hablando o generar las llamadas. Ok. Incluso trae el CarPlay integrado. Ah, pregón. Para los que tienen Apple, ¿no? Exactamente. Que usan el iOS. Para la raza que trae Apple. Y, pues, por aquí también se quedaron unos viajes guardaditos de cuando... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Cuando nos fuimos a Villahermosa. Esa es la ruta que hicimos hasta... Haz tu récord de viajes. Sí. Ahí lo vas guardando. Y los puedes borrar. ¡Uy, qué chulada! O sea, ya cuando andas paleteando con los demás bikers que no te creen que fuiste, ven pa' acá. De hecho, trae... Está muy fresa este rollo porque también está la aplicación en el teléfono. Entonces, puedes asociar los demás teléfonos en un grupo de viaje y vas viendo quién está dónde, ¿no? O si van todos en línea. Está muy fresa. Uno que se quedó puede ver dónde vas, ¿no? Exactamente. Para que se muera de la envidia. Trae modos de manejo también. Por aquí se ven el Tour, el Standard y el Deportivo. El Deportivo, naturalmente, es más aire, más gasolina y pues expulsa más... ¿Qué lleva aquí, mira? Ah, es una de maleterito para el USB, güey. Ah, en caso que te dediques al delivery, ahí puedes ir cargando tu celular, ¿no? Pues sí, ya no hay jale. Ya no necesitas la hielera, ya tienes el Tour Pack, ¿no? Todo. Para echarlo de Kentucky, güey. A ver, enamóranos de la moto, ¿cómo suena, güey? ¿Cómo no? ¿Trae los mofles de línea? Son los mofles de agencia. Ábrete, cámara, ábrete. Sin embargo, sí se escucha bastante bien. Ahí les va. Déjame ponerlo en neutral. Si no suena, no nos gustan las motos, ¿verdad? Pues es que... ¿Para qué nos hacemos? El ruido es... Te enamoras, ¿no? Y ahí donde la ves, están gobernadas. Puede llegar hasta los 180, sin problema. Así como está ahorita. Así como está ahorita. No, 180. ¿Demasiada velocidad? No, pero en una recta te enamoras y te vas agarrando a la mora. ¿Cuántos kilómetros tiene tu moto? La moto ahorita trae 46, 657 y bueno... ¿Y estas duran cuánto? No, son máquinas de 200,000, 300,000 kilómetros. Fácil, ¿verdad? 300,000 o más. O más. Es una India, además. Muy nobles, realmente todos los mantenimientos es aceite. El aceite normal de máquina porque utiliza el mismo tipo de aceite para la transmisión y el motor. Ya. Sí. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? El mantenimiento andan como en 4, 500 por ahí. ¿En la agencia? En la agencia. Pero si lo haces tú, pues obviamente... Bueno, no, yo no lo recomiendo porque todavía tiene garantía. Ah, ya. Entonces, la línea marca que hazlo ahí. Hazlo con ellas, ¿no? Ya después de julio, el año que entra, pues ya pueden hacer lo que quieran. ¿Cuánto pesa esta moto, bebé? ¿Pesa con chófer o sin chófer? Sin chófer. Pesa 405 kilos. Madre, ¿crees que yo pueda con mis 80 kilos? Sin duda. Dios, ¿poder qué? ¿Manejarla así? ¿Manejarla así? ¿Levantarla? ¿Enderezarla? A ver, voy a hacer la prueba. Ponte ahí, güey. No se me vaya a caer. Espera. Según yo, sí. No me ayudes, no me ayudes. Ponte acá. Ponte acá para... Por si me voy de largo, güey. Va. ¡Hala, madre! Ahí está, sí pude, ¿no? Sí. Y eso que aquí está inclinadito como 50 grados, no, no es cierto. No, sí puedes. Sí puedes. Ahí está. Ah, trae planchas, ¿eh? Obviamente, ¿no? Es una Touring. Muy cómoda la moto para viajar. Trae accesorios adicionales que puedes comprar en la agencia como un respaldo para la parte de la lumbar. Y mucho más cómodo ya. Su windshield, que es una chulada, obviamente. El windshield, eléctrico, se baja. Puedes bajarlo desde ahí. Bueno, hay que prender la moto. Ahorita nos enseñas. Y el sonido, no se los podemos mostrar por derechos de autor, pero es envolvente. Trae dos bocinas en frente, dos bocinas en el turpac. ¿Dónde están las del turpac? Las de atrás, en el turpac. Arribita, arribita. Ah, acá, acá. Ahí, anda, primero. Mira, acá trae las bocinas. Y trae más accesorios para poner bocinas en las alforjes. Trae las rodilleras, ¿no? Sí, es correcto. Trae ahí su cajuelita. Seis velocidades, obviamente. Seis velocidades para adelante. Ok, ahí vamos a hablar. ¿Ahí está bien montada? Sí, está seguro. Yo no te la voy a comprar. Ponte por acá, mi estimado. Va. Ok, es una Dark Horse. Indian Roadmaster Dark Horse 2020. 46 mil kilómetros. 46 y pico. Mexicana, todavía con garantía. Un año todavía. Un año, con servicios de agencia. Comprobado que llega a donde quieras. Sin duda. Un montón de accesorios. O sea, es una versión de lujo, ¿no? Es una versión de lujo. Y sobre todo, una vez un amigo me andaba buscando una moto y me mandó unas fotos. Le dije, no, güey, no hagas eso. Se trata de que disfrutes tu viaje, no de que tengas problemas. Entonces, para disfrutar el viaje tienes que tener una buena máquina. Para el que quiera iniciar proyectos de viaje y ya no banqueteros como muchos. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de ese scout. Sin duda es una muy buena máquina. ¿Has cambiado en neumáticos? Sí, naturalmente. Los neumáticos los cambié hace un año. La batería, que está aquí abajo del asiento, también tiene un año. Y las balatas tienen dos meses. Ok, entonces, ¿cuánto le quedan a los neumáticos? ¿Tres años? En promedio son tres años o 40 mil kilómetros. Ok, entonces están nuevos, digamos. Sí. O sea, el que te la compre no se va a preocupar por llantos. De nada, está lista para viajar. Está lista para viajar, no como dicen otros. Ok, venga. ¿Cuánto quieres por esta moto? Estoy pidiendo 430 mil pesos. Creo que es un buen precio, considerando el modelo y el año. Y estamos abiertos. Se puede negociar, pero con el billete. Que lo traigan en la bolsa, nada de que cuánto es lo menos por mensaje. ¿La entregas con baja? Lo entrego con baja, de placas. La mejor forma y sana posible es con la baja. ¿Tienes la posibilidad de enviarla a otro estado? No. Es muy riesgoso mandarla con una paquetera porque las echan en tarimas. Para 430 kilos en tarimas no es recomendable. ¿Prefieres que si a alguien le interesa, que no es de aquí, de Monterrey, que venga? Que venga aquí a Monterrey. Que le meta al avión, al autobús y se va de regreso en la moto. Y tranquilo. 430 mil. Así es. Ok, de hecho por aquí traes los papeles, ¿no? Aquí los traigo. De hecho está todo. Están las facturas. Están los servicios. Y aquí está también, por ejemplo, en esta última hojita, todos los servicios de agencia. Cércate cámara para que vean. A ver, déjame la encuentro. Aquí está. Todos los servicios. 800, 8 mil, 16 mil, 24 mil. El primero es a los 800. Sí, es para que sienta la máquina. Y luego cada 8 mil. No, para que te cobren de volada en las agencias. También puede ser. Ya me la sé, ya me la sé, ¿no? Aquí está todo. Y de accesorios, pues trae algo muy importante. Es trae una suspensión de aire. Por si le echas más peso, no esté rebotando tanto. Y trae un pivote de este lado, donde le echas aire al amortiguador y se hace más duro. Ah, ¿sí? Sí, porque no es lo mismo ir solo, con 100 kilos, que echar a la mujer de 20 kilos. Sí. Y el equipaje de... De 200 de tu mujer, ¿no? Más si la llevas a McAllen. Ándale. Vas vacío y regresas con 200 kilos de chácharas, ¿no? Entonces se hace más presente. 430 mil pesos por una moto 2020, en perfectas condiciones. Suena brutal. Suena como una Indian de lujo. Lo es. Y la verdad es que los viajes son envidiables, ¿no? Sí. Ya está confirmadísima. Bueno, ha estado apareciendo tu teléfono, ¿no? Sí. Puedes marcarme, o WhatsApp, o mensajes, al 811-768906. Con 10 líneas. ¿Va? Bueno, pues... 811-768906. O sea, si viene alguien de Mérida por ella, llega a Mérida para llevársela de vuelta, güey. Sin duda. ¿Sí? Sí, sí se puede. Bueno, ¿crees que es triple S esta moto? Ay, güey. Triple S es... Se suben solas. Puede ser. Depende de qué quieras hacer con ella, pero sí. ¿Sí? Sí se suben solas. Digo... No, mi amor, no. No se han subido solas. Nadie. Nada más tú. O sea... Bueno, y es de un sacatón. Te dije al principio, no me hagas preguntas raras, güey. No, es que puede ser triple S, pero con candado, güey. Ok. O sea, la tuya es triple S. Se puede subir cualquiera. Sí. Pero tú tienes un candado. Sí. Pero si viene un soltero por ella... Sin duda. Puede venir solo y se puede ir acompañado, güey, ¿no? Exacto. Por 430 mil pesos puedes andar tirando crema. Me gusta esto. Es negro mate. Es negro mate. Es correcto. Está en perfectas condiciones para tener 46 mil kilómetros. O sea, sin decirte, le he estado buscando así como que daños graves. No, no, no. No trae nada, güey. No, digo, te voy a decir cuál fue. Dos acostadas, no puedo decir caídas, porque no lo fueron. Ok. La primera vez que llegué con ella a la casa, estaba acostumbrado a una línea como de este tipo. Llego con ella y lo primero que hago es subir la llanta de adelante sobre la banqueta. Me quedaron las patas colgando y se me acostó. Pero metiste los pies, Tito. No, güey, con 405 kilos es imposible. Pero mira, aquí te das cuenta en el frente. Mira, ven, cámara. Trae ligeros marcas de piedritas de la carretera, pero nada, güey. O sea, nada más aquí. Y por acá está impecable. Aquí también se ve el fregón. El más grave fue este, de Viniendo de Mérida, los piedritas de los traileros que lanzan. Nada más. Nada más, pero he visto motos 2021 bien fregadas. Ok. Y esta no está así. No, la verdad es de cochera. Mira. Yo cuido mucho, cuidé mucho, la cuido mucho. Hay otra raza que sí la puede valer madre, pero yo la cuido bastante. Bueno, ya saben, háblenle, den si quieren esta moto. Donde quiera que vivan, se vienen a Monterrey, le dan la lana, 430 precio inicial, de ahí para abajo tal vez un poquito. Un poquito. Y a rodar. A rodar. ¿Es para una moto para disfrutar en familia o como la triple S, como dice vos, güey? Exacto. O en familia y triple S. Dicen algunos, güey. Dicen algunos. Diles adiós, Edén. Saludos, a sus órdenes. Gracias. Bye. ¡Gracias por ver el video!